Bueno, el champion de Juan Miguel Pérez, el regípro realmente complacido porque he participado y compartido un momento especial con ellos para la inauguración y yo espero que después de las cuatro fechas vengamos a entregar la copa, que una copa la va a donar la municipalidad y bueno, creo que esto confraterniza, esto une a los grupos, a las personas, a las familias y lo bueno es que se está celebrando dentro del aniversario de Tarapoto, 237 años y feliz de la vida para poder realmente a través del deporte unirnos Señor alcalde, siempre apoyando el deporte Yo creo que eso es una, es política, es política municipal realmente hacer que esto se masifique y bueno, y el día de mañana, la invitación especial porque mañana vamos a colocar la primera piedra para el inicio de las horas de remodelación del estadio una hora largamente deseada y lo hago con mucho cariño Bueno, y acabo también de destacar un grupo de personas que están viajando con apoyo de la municipalidad a Bellavista para ver a nuestro equipo del TUMIC, que es representante provincial y estamos en la obligación de apoyar y atender Gracias